En la pantalla, pero detrás están todos estos personajes que nos ayudan y nos acompañan todo el día Que son A1 y es emocionante poder ver nuestro trabajo ahorita en la pantalla y que nos hayan acompañado En el mundo siempre hay que comprender que cuentas de todo o nada a la vez Que donde entran cinco también entran seis Fueron largos meses de espera en los que la expectativa resultó mayúscula Hoy la teleserie más exitosa de la historia en la televisión peruana regresó por todo lo alto Esto se pone bueno, esto nuevamente se pone caliente La familia peruana volvió a reunirse, a rendirse frente a la pantalla Ese siempre fue el poder indiscutible de Al Fondo Hay Sitio Producción que fue esperada y que hoy una vez más tuvo arrollador estrella Buenísimo, de verdad que una cosa verlo por partes Yo había visto partecita nomás, pero verlo ya todo listo, editado Me he matado de risa todo el capítulo sin parar Vamos a reír, a divertirnos, a pasarla bonito Fue en marzo de 2009 cuando Al Fondo Hay Sitio vio la luz La combinación de un reparto juvenil y figuras consolidadas significó el balance perfecto Los González llegaban a alterar la pasible y exclusiva residencial Donde los pitucones vecinos desarrollaron sus vidas en opulencia y dominio completo Rápidamente la gran producción nacional escaló en las preferencias Y sus finales de temporada provocaban la atención del país entero Como cuando la felicidad de Charito fue interrumpida por el regreso perturbador de un amor del pasado Hola Charito Si los finales resultaban demoledores, cada inicio de temporada era el verdadero evento nacional Al Fondo Hay Sitio era el programa de entretenimiento bandera de todas las familias en el país Y en cuernos iba a imaginar que su corolla estaba esperando un hijo mío Soy papá Y me acabo de enterar ¿Usted es el hijo de...? Sí, sí Se parecen Ah, sí, me di cuenta La cantidad de figuras que por esta producción desvilaron es extraordinaria Sus personajes se instalaron en el colectivo popular Se volvieron parte de la idiosincrasia nacional y no es exageración Ahí Francesca se llama... ¡Ah! 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 En diciembre de 2016 se emitió el último episodio, cerrando así nueve temporadas de éxito indiscutible. Hoy, nueve años después, aún hay sitio en el corazón de los peruanos para el fondo hay sitio. Lo que ustedes ven es lo que está aquí en la pantalla, pero detrás están todos estos personajes que nos ayudan y nos acompañan todo el día, que son a uno. Y es emocionante poder ver nuestro trabajo ahorita en la pantalla y que nos hayan acompañado. Estoy emocionado, feliz, contentísimo, yo sabía que esto siempre tenía para más, ¿no? Este, y feliz, feliz con el apoyo, el cariño de la gente, la gente la que hace el guión, la gente la que quiere ver esto y todo por ello, ¿no? Han pasado casi seis años y la gente sigue enganchada con estos personajes. No se pierdan esta serie tan bonita, tan bonita, tan familiar, tan cálida, intensa, tan entrañable. Tienes que verla. Gracias, gracias, gracias al público. De verdad que sorprendidísima con el rating. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!